Lamentablemente en algún caso, tal vez no se excedan sus consecuencias, pero que hoy están marcando lo que es ya el presente y lo que va a ser el futuro sin ninguna duda. El presente lo marca a través del aprovechamiento de la ingente masa de datos que es utilizada para gobernar nuestras preferencias y nuestras vidas en alguna medida. Como es imposible virtualmente para los comunes, entre los que me incluyo, saber cuáles son los verdaderos lineamientos de los desarrollos en la inteligencia artificial, tal vez Luis Kuhn justamente con su cercanía a los centros más desarrollados en ese sentido puede ilustrarnos. Pero hoy tenemos la alegría de escucharlo en un aspecto muy interesante que son las bases biológicas, la base biológica en inteligencia artificial. Así entonces, con más tiempo, con otra parte, con un poco de amplitud, seguramente se generarán preguntas adicionales que en lo posible te pediremos Luis que trates de respondernos. Por lo demás, entonces, te dejo en uso de la palabra Antonio para que lo presentes. Gracias. Muchas gracias, presidente. Hoy tenemos el gusto de tener a Luis Kuhn. Luis Kuhn es profesor emérito distinguido de Asuntos de Seguridad Nacional en la Academia de Defensa Nacional. Es Life Fellow de la IEEE del Instituto Americano de Ingeniería Médica y Biológica y la Academia Internacional de Ingeniería Médica y Biológica. Está en el programa de visitantes distinguidos de la Sociedad de la IEEE, donde también es disertante distinguido para la Sociedad de Ingeniería de la Medicina y la Biología. Y es presidente de la Sociedad de Implicaciones Sociales de la Tecnología. Antes de que comience a hablar Luis Kuhn, como de costumbre, pasaremos nuestro minuto de película. Y anuncio que ya llegamos a 60. Nuestra memoria sea de discusión. La yoga está la designación de las líneas, es dirigida a los músculos virtuales y Menores, en turn, son dirigidos por los pensados virtuales. Son modos de modos de la realidad. Pero, desculpe, son modos de modos que podemos explorar cómo se funciona. Porque hay un plan de templo que existe, el cerebro humano. So, these are all driven by neural networks. A neural network is a virtual, much simpler version of the human brain. The brain is the most complex system in our body. It's got 85 billion neurons, each of which fire nonstop, receiving, processing and sending information. Baby X's brain is nowhere near as complex, but that's the goal. Instead of neurons, it's got nodes. The more the nodes are exposed to, the more they learn. What we've learned is it's very hard to build a digital brain, but where we want to go with it is we're trying to build a human-like AI which has a flexible intelligence that can relate to people. I think the best kind of systems are when humans and AI work together. One of the biggest misconceptions of AI is that there is a super-intelligent being, what we call generalized AI, that knows all, can do all, smarter than all of us put together. That is a total misconception. AI is built on us. AI is mimicking our thought processes. AI is basically an emulation of us. Like visionaries before him, Mark's a dreamer. The current state of his moonshot, however, is a little more earthbound. Thank you for granting access to your microphone. It's good to hear you. Today, most avatars are basically glorified customer service reps. Luis, we hear you. So let's begin. Well, very good. Well, very good. Well, very good. Well, very good. Good afternoon to all. Esta presentación va a ser, esta mañana se festejaron los 10 años de esta conferencia que di en Buenos Aires y prácticamente la visión mía es un poquito tal vez distinta a la que generalmente escuchen porque trato de dar un mensaje que es bastante abierto horizontalmente. La mayoría de la gente tiende a trabajar profundamente en un campo, pero no ve muchas veces debido a eso las conexiones con los otros. Entonces, desde mi punto de vista, trato de que los estudiantes sobre todo empiecen a pensar en forma crítica y que entiendan la importancia de esta palabra interoperabilidad, por qué es tan importante. Y por supuesto, debido a varias razones que les voy a estar mostrando, cómo la salud y la salud pública deberían estar conectadas. Hoy tal vez debido a la desgracia que estamos viviendo, la gente empieza a entender un poco mejor las cosas, pero la prevención siendo el camino. Esto que están viendo acá es un video que les muestra en Mapamundi y están viendo en este momento montones de aviones que están saliendo de Estados Unidos yendo hacia Europa y yendo hacia Asia. Es la noche probablemente en Estados Unidos. Van a ver en un periodo de un par de minutos las 24 horas del día, o sea que muy prontito va a ser la mañana y van a ver miles de puntitos que están yendo de Europa hacia Estados Unidos y de Asia hacia Estados Unidos. El motivo que les muestro esto es porque en cierta forma, de esta forma es como se transmiten las enfermedades infecciosas. Cada uno de esos puntitos tiene cientos de pasajeros y cada pasajero tiene maletas, equipos, los aviones mismos tienen partes que pueden estar infectadas. Entonces es una cosa que da mucho para pensar y por eso quería que lo vieran así de adelantado. Este es un segundo video, pero es un poquito distinto, pero tal vez les explique lo que está pasando ahora y no solamente lo que está pasando ahora, pero la diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, y en muchos otros países que hay una diferencia garrafal y el motivo es por estos dos modelos. Uno va a ser el que van a ver en el mapa de arriba, en el cual van a ver cosas que se convierten primero en amarillo, después naranja y después rojo, siendo rojo la infección total. En el de abajo van a ver las medidas tomadas de aislación, cómo permiten amenuar el problema y obviamente va a durar mucho más tiempo, pero no se llega a ese pico de problemas que es el que viven en Estados Unidos y en muchos otros lugares como Brasil. Es un modelo que yo lo he usado hace muchos años para explicar los problemas de pandemias, pero ven las curvas, ambas correspondientes a estos dos casos, a la derecha. Desde mi punto de vista, todo está conectado y aún desconectado. En general, la mano izquierda no sabe lo que está haciendo la mano derecha. Les estoy hablando de organizaciones, de grupos profesionales, dentro de la industria, de la academia, del gobierno. No importa donde uno mire, ese es un problema. Y entonces hay un costo muy grande debido a esa desconexión y pienso que los problemas hay que resolverlos en forma holística y mirándolos desde un punto de sistemas dinámicos y a través de los ojos y lentes de multidisciplinas e interdisciplinas. Antes que me meta a darles esos ejemplos, quisiera que piensen en la palabra amenaza. En este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, y yo digo amenaza para muchos padres, es las armas que pueden haber en las escuelas, las drogas, la depresión, suicidio de adolescentes. Pero para el dueño de un cine o de un teatro, Netflix, Internet, celulares, son una amenaza. Para las tiendas grandes, el Internet, Amazon, los websites, son amenazas. Para el administrador del hospital, la privacidad de los récords médicos, los errores médicos, las infecciones, son amenazas. Por supuesto, para el que está en la televisión dándonos el tiempo, los huracanes, inundaciones, nieve, calor, sequía, fuegos, son amenazas. Para el de salud pública, la pandemia, el ebola, la salmonella, el icola, son amenazas. Para el que trabaja en problemas de computación, los caballos de Troya, el phishing, el malware. Por supuesto, el departamento de defensa, los problemas químicos, biológicos, radiológicos, nucleares, explosivos y el ciberespacio, son amenazas. Para un ejecutivo de un banco, el ransomware, el identity theft, son amenazas. Y para un farmacéutico, pueden ser las drogas genéricas, porque no les permiten cobrar más por esos fármacos. En general, para un policía, los revólveres y los cuchillos son amenazas. Para el bombero, es el humo y el fuego. Para un médico, la bacteria y los virus. Y para el cocinero, la temperatura del horno o de la hornalla. El problema entonces es que si nosotros invitamos a escribir un papel sobre amenazas a cualquiera de estos individuos, y por otro lado, invitáramos a todo el espectro de estos individuos, los papeles serían completamente distintos. Y eso es exactamente lo que quiero que entiendan. La importancia de tener gente que están orientadas en distintos aspectos de la vida. En el año 2008, mucha gente se estaba enfermando de comer pescado en Washington y en St. Louis por una toxina llamada cicatera. Y el 5 de febrero el FDA puso este anuncio diciendo que eran pescados que venían del Golfo de México. El CDC puso también al otro día otro anuncio. Y en forma separada, en el Washington Post, aparte de esos anuncios, vino ese segundo día un artículo que no lo conectaba con nada, pero tenía que ver con las tormentas de arena. Habían encontrado algunos insectos que venían del norte de África en el Caribe. Entonces, otros empezaron a proponer, bueno, de repente de esa forma pueden venir bacterias, virus, etc. Y yo me puse a investigar y encontré que había un montón, y encontré 15 distintos modelos. Por eso allá arriba tienen, donde dice Isla Número 8, eran imágenes de la NASA que mostraban. Como ven acá, estas son una serie de fotos, simplemente tomadas varios días, esas tormentas de arena depositando cosas en el Golfo de México. Y que lo explicaban que esa contaminación era creada por bacterias que venían de aquellos lados. O sea que la información existía, pero no había sido compartida. Entonces, yo puse todas estas 16 o 15 islas de información que venían de agencias completamente distintas. Incluso los presupuestos de muchas de estas agencias habían sido cortados, cuando en realidad podían ofrecer información relacionada con la salud. Una de las cosas que yo he hecho con el IECubo es producir tres revistas. Esta fue la tercera, que incluí comentarios de senadores de ambos partidos, para que no fuera un problema político. Pero después hice que lo distribuyeran entre todos los miembros del Congreso, cosa que nunca se había hecho antes. Pero el propósito es que si nosotros pretendemos que los proyectos sean remunerados, con plata para investigación, el político tiene que entender cuáles van a ser los beneficios, qué es lo que estamos haciendo. Y por eso pienso que ellos también deberían ser parte de la solución, y no un impedimento. Obviamente, gracias a los avances en ciencia y tecnología, han extendido la vida. Lamentablemente, las partes de nuestros cuerpos no fueron hechas para siempre. Entonces, cuando llegamos a cierta edad, hay que arreglarlas o reemplazarlas, y eso cuesta dinero. Entonces, a medida que avanzamos en edad, nos convertimos en algo más caro. El último año de nuestras vidas, a no ser que muramos de un accidente, es el más caro de todos. Entonces, este es el problema de los crónicos, lo que llaman enfermedades non comunicables. Y obviamente, eso produce ciertas oportunidades para la telemedicina, la economía global, etc. Pero, también, desde el ángulo de cómo orientamos la medicina, entre diagnosticar, tratar y curar. Imagínense, en el futuro fuéramos al médico cuando estamos bien, para que nos mantenga bien, y para prevenir. Bueno, para hacer eso, tiene que haber un montón de factores, incluyendo la dieta, el ejercicio, etc. Para poder lograr eso. Hoy por hoy, cada día, nacen un cuarto... Bueno, cuando sumamos todos los que nacen, restamos todos los que mueren, nos quedan prácticamente un cuarto de millón de personas. O sea que, cada cuatro días, hay un millón más de habitantes, lo cual necesitan agua, comida y energía. Entonces, cuando estaba en la Universidad de Defensa Nacional, yo veía que los problemas futuros de conflicto iban a ser por el agua, por la comida y por la energía. La distribución no es homogénea, 61% vive en Asia, 14% en África, pero está creciendo cinco veces más rápido que el resto del mundo, 11% en Europa y 14% en las Américas. Ya les mencioné lo de las multidisciplinas, y quiénes son los que toman las decisiones. El quinto punto ahí es la urbanización. Obviamente, cuanto más cerca estemos unos de otros, o sea, cuando la densidad poblacional aumenta, las posibilidades para que se transmitan enfermedades infecciosas, va a aumentar. Entonces, en situaciones como las que vivimos ahora, eso es un desastre. Esto es la población del mundo, en el 95. Miren cómo cambió en términos de los círculos rojos, cómo aumentaron. Y obviamente, si miramos a la población del mundo en el 50, 2 billones y medio. La expectativa de vida era en 45 años y medio. Para el 2010 eso subió a 6.9 billones y hoy por hoy somos 7.8 billones. La expectativa de vida hoy es de 72.3 de promedio para el mundo. Si miran al número que va apareciendo a mano izquierda, van a notar cómo van aumentando los diámetros de población, sobre todo en áreas de África y de Asia. Este es un problema extremadamente grave. Ciudades como Lagos, la ex capital de Nigeria, se estima que para fin de siglo va a tener 75 millones de habitantes. Estoy hablando de una ciudad, una ciudad con pocos recursos. Bueno, imagínense en una situación como la que vivimos hoy, con ese tipo de población, sería un desastre no simplemente nacional, pero mundial. Hoy por hoy tenemos sistemas como lo que ven acá, cirugía con brazos robóticos, el médico o el cirujano mirando al instrumento o al paciente a través de un instrumento que magnifica lo que él o ella ve. Y por supuesto, esto nos trae al tema de lo que en inglés se llama net neutrality, que tiene que ver con el acceso rápido al internet. Desde mi punto de ver las cosas, de la misma forma que las casas, los apartamentos venían con electricidad, agua y gas en el siglo XX, en el siglo XXI deberían venir con acceso rápido al internet. La situación que vivimos ahora lo explican muy bien, porque estamos haciendo estudios a la distancia, teletrabajo, telemedicina, y esto ha sido por muchas décadas mi visión, de cómo esa carretera que va a la casa nuestra podría usarse para múltiples cosas. Cuando el Departamento de Defensa vino con esta estrategia que lidiaba con el ciberespacio, hablaba de los nodos, de los centros, pero no hablaban en realidad de las infraestructuras críticas. Y entonces, para mí ese era un problema muy grande, que creo que lo van a entender ahora. Este es un mapa que muestra los cables que hay por debajo del mar, que aumentan las comunicaciones, en adición a lo que tenemos vía satélites. Cuando en el canal de Suez, ahí donde está el círculo, se cortó esa comunicación, el throughput que venía de la India bajó 75%. El 30 de julio del 2012 hubo un apagón en la India que dejó sin electricidad a 600 millones de personas. Bueno, cuando hablamos de una estrategia internacional sobre ciberseguridad, tenemos que considerar que hoy por hoy, en la economía global, cuando mi computadora de Dell se viene abajo, yo llamo número 800, que me comunica con alguien en India. Y cuando son las peores horas de la India, digamos a las 3, 4 de la mañana, el que me contesta no es alguien en India, es alguien en Uruguay, en Argentina, en Chile o en Brasil, que han sido subcontratados por Tata. O sea que, en cierta forma, estamos todos conectados. Y si no incluimos en nuestras estrategias, la forma de reaccionar, esto se convierte en un desastre. En adición a eso, no sé si se acordarán, algunos hubo un apagón muy grande en Brasil, donde 60 millones de personas quedaron sin electricidad. la NOAA, que es la agencia que tiene que ver con los océanos y la atmósfera de Estados Unidos, dijo que era un problema del tiempo, pero a la semana hubo un programa de 60 minutos de la cadena CBS, diciendo que no, que fue un ataque cibernético. Ambas de estas instituciones, 60 minutos y la NOAA, son, en mi punto de vista, de confianza. Pero una de ellas está equivocada. Y este es un problema muy grave para saber, en realidad, dónde nos sentamos, cuál es la información correcta. El 6 de junio del año pasado, me invitaron a Argentina, iba a tener el primer seminario sobre ciberdefensa, y yo di la charla que hablaba de la interdependencia de las infraestructuras críticas. Como ven, hay dos columnas, electricidad y telecomunicación, que cortan todo, las actividades financieras, el gobierno, la respuesta de emergencia, etc. Esta misma charla la di el lunes 10 de junio al Estado Mayor de Defensa del Uruguay. Si recordarán, el 16 de junio, al otro domingo, hubo un apagón total, cubriendo toda Argentina, todo Uruguay, parte de Brasil, parte de Chile, parte de Paraguay. Y, por supuesto, sobre todo, para los jóvenes, que para ellos el teléfono celular es como una extensión de la cabeza y de la mano, y que de repente no tienen otros recursos. Se las vieron bastante mal. Porque suceden un montón de cosas. Por ejemplo, los filtros de agua en Uruguay, sé que eran eléctricos, y la contaminación del agua potable era un problema serio. Ni bien se cortó la electricidad, los hospitales tenían generadores. Pero una vez que iban pasando las horas, el diésel se iba acabando. Y las bombas que pueden llenar los tanques son eléctricas. Entonces, todas estas cosas que la gente no se preparó, que no practicó, generan problemas enormes que solamente se pueden ver cuando uno practica estas cosas. Y estoy seguro que hoy por hoy, por lo que estamos viviendo, se están desarrollando nuevas técnicas para un montón de cosas. Entonces, pienso que no solo la tecnología, pero la gente y los procesos son parte de un todo muy importante. Yo escribí este libro con Matthews en el 2007, hablando de ese apagón enorme en Estados Unidos. Y las conclusiones que llegamos fueron justamente que no fue un factor o el otro. Fue como la tormenta perfecta. Las operadoras de los servicios de electricidad no sabían que apagándole la electricidad a 4.000 personas podrían haber salvado a 60 millones. Los que cortaban la ramita de los árboles no se percataron de que se les pasó el tiempo, las semanas de cuando lo deberían haber hecho. Estas generaron interrupciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso generó los problemas que vivimos. En el espectro, la revista espectro de mayo del 2019, ustedes pueden ver acá drones que en África han ayudado a traer medicaciones, sangre, salvar muchas vidas. Y por supuesto, hay una otra aplicación que quiero que vean. Miren al reloj a la izquierda, arriba a la izquierda. 112 operador, ¿cuál es tu emergencia? Es mi papá, creo que tenía un ataque . Puedes no respirar ni más. Puedes estar calmado, ¿cuál es tu nombre? Joana. Puedes Joana, tenemos tu lugar, el avión de la izquierda, el avión es casi de la izquierda. Ok. ¿Qué? I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now, please, pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now, place the pads on your father's chest. Good. I can see that the pads are properly applied. Joana, please stay clear of your father or take it from here. Bueno, todo este evento sucedió en menos de dos minutos. En los años setenta, cuando yo era estudiante en la UCLA, los ingleses habían descubierto la importancia de tratar a alguien de un ataque al corazón lo antes posible, porque eso mejoraba la expectativa de vida del paciente. Entonces, crearon el estadio de Wembley, porque cada vez que había un partido de fútbol, siempre había dos, tres, cuatro, media docena de casos de ataques al corazón. Y entonces, crearon el concepto del Mobile Intensive Care Unit, o sea, la unidad de tratamientos intensivos móviles. Y esto realmente es impresionante, porque la velocidad con que va evita calles, evita tráfico, es todo un concepto muy, no solamente tiene el defibrilador, pero tiene el sistema GPS para encontrar exactamente donde estaba el paciente, tiene cámaras, tiene sistema de comunicaciones para la interfase con el paciente, etc. O sea, es una cosa extremadamente fabulosa. Por supuesto, el dron también puede ser cargado con una bomba y llevado a matar a la gente. O sea, que hay aspectos éticos y morales de esa misma tecnología. Este es un mapa muy complejo, pero muestra todo tipo de interconexiones que son importantes verlas. Yo esto lo voy a dejar, esta y la siguiente lámina, las voy a dejar tal vez más para la discusión. Pero simplemente en este caso, por ejemplo, si ven el número uno, estamos hablando de más urbanización hay, empiezan los problemas de enfermedades comunicables. En este otro, a medida que va aumentando la edad de la gente, empiezan los problemas de los crónicos. Pero hay términos comunes en ambos casos que los podemos discutir más tarde. Voy a saltear todos estos problemas de poblaciones donde cada vez hay más gente y cada vez hay menos recursos. El agua que supongamos que debería ser usada para la agricultura es usada para que los pastitos sean verdes en las vegas y esto genera problemas para la alimentación. O sea, todas estas conexiones son muy importantes. También está el problema de la población. Yo di una charla en Madras y Kerala la semana pasada donde en Delhi eran 4.4 millones de personas en el 75. eso subió a 12.4 millones en el 2000 y hoy son más de 30 millones. Durante mi charla lo compraba viniendo de Uruguay donde nací. Cuando nací éramos cerca de 3 millones. Cuando me fui éramos cerca de 3 millones y hoy somos 3.4 millones. Entonces muchos de los problemas que ellos tienen no existen porque hay otra mentalidad. Otra charla que di en Bangladesh un poquito antes es el mismo problema. Dos millones y medio de personas eso subió a 10 millones. El agua que ellos toman que venía de estos glaciares que alimentan al río Gangue se están desapareciendo y por supuesto por otro lado las tierras del sur van a estar cubiertas por agua debido al calentamiento a los cambios climáticos lo cual quiere decir que mucha gente que vive en estas áreas tanto en la India como en Bangladesh se va a mover hacia las ciudades. O sea es todo un problema de conexiones. Lo único que voy a mencionarles acá de los desastres es que hay un promedio de 350 desastres anuales por todos lados y esto es un tema bastante difícil porque cosas están sucediendo al mismo tiempo. Hoy por hoy mientras les estoy hablando no solamente tenemos el problema del COVID en todo el mundo pero hay más de 500 fuegos que están siendo activos en California hay dos huracanes en el sur uno que está por pasar en cualquier momento en Perú no solamente tienen el COVID pero tienen problemas de dengue eso aparte de todas las otras enfermedades entonces las crisis en muchos casos tienden a llevarnos a otro a otro nivel acá tenemos el problema generado en Haití después del terremoto los brotes de cólera la contaminación del agua hacia la agricultura hacia la comida y la salud pública el problema es que la gente tiende a pensar en una dimensión en el momento que hay un brote de cólera traen médicos traen enfermeras traen remedios y abren más camas lo cual no resuelve el problema estratégico que es la falta de sistemas de agua potable que el único que lo puede resolver es el ingeniero civil esto es un problema similar cuando tenemos aftosa en Uruguay o en Argentina donde el que lo va a resolver es un veterinario esto apareció en el diario El País en Uruguay cuando yo di una charla cuando hablaba de seguridad porque al fin y al cabo en Uruguay la carne es un problema no solamente de comida es un problema económico porque es la entrada de capital más grande que tiene el país entonces es un problema de seguridad nacional es un problema económico es un problema de alimentación bueno y el que los resuelve es el veterinario por supuesto también hay accidentes tecnológicos como el de Chernobyl que ustedes se acordarán y el de Fukushima y esto genera también un montón de otros problemas pero un punto muy importante que quería mencionarles es que el día que sucede o sea recordarán que en Fukushima todo empezó con un terremoto seguido por un tsunami y después la explosión del reactor nuclear cuando eso sucede Alemania decide parar el uso de energía nuclear y por un tiempo no sabían si iban a poder lidiar con otras fuentes tengo el placer de decirles que en la última semana de marzo del 2019 65% de la electricidad en Alemania era producida por energía renovable y 48.4% era producido por turbinas de viento lo cual está probando más allá de los intereses políticos los intereses económicos que hay cosas que se pueden hacer y resolver gracias a la ingenuidad humana esta es la forma que se hacían las cosas antes en el sistema de salud como ven el coronavirus ya existía antes pero no mucha gente le daba la importancia que ha tenido acá en Estados Unidos teníamos el problema de los sistemas de emergencia porque había 42 millones de personas sin seguro médico y yo escribí un capítulo en este libro que lo presenté en Amsterdam que era transformando la casa en un lugar de cuarentena o sea que es prácticamente lo que estamos haciendo ahora las clases a través de internet la telemedicina para tratar a los crónicos o a la gente con problemas médicos o físicos o mentales y el teletrabajo bueno eso es parte de lo de ahora el reporte que le hicieron al presidente Obama sobre la pandemia del 2009 del H1N1 fue escrita por gente que eran biólogos microbiólogos epidemiólogos y yo escribí un editorial en el IE que tenía que ver con el punto de que yo venía desde el ángulo de las infraestructuras críticas y lo que planteaba era que de qué sirve de que una madre venga con sus hijos vacunados a su casa y se encuentre que no hay comida no hay luz no hay electricidad no hay agua entonces proponía que esa gente que provee a cualquier país con esos sistemas críticos deberían ser estar en ese primer grupo de vacunados para asegurar la continuación de servicios en el país entonces obviamente como mencioné antes los gastos van aumentando y este prácticamente es un proyecto desde la vida hasta la muerte que va mirando a poblaciones las cosas que son expuestos cómo manejar cómo intervenir y cómo prevenir los sistemas de observación ayudándonos a determinar un montón de información útil esta es una parte que creo que para los estudiantes sobre todo es muy importante los dos puntos los dos extremos a nivel micro cuanto más sabemos a nivel molecular y celular más prevención podemos hacer y cuanto más entendemos las enfermedades infecciosas a nivel poblacional a nivel macro también o sea pienso que en esos dos lugares va a haber muchísimas oportunidades de empleo para los estudiantes actuales obviamente todo esto va cambiando a medida que envejecemos y hay que mirar a un montón de parámetros y cosas la genética obviamente está involucrada y ahora podemos por ejemplo editar el ADN de un feto pero esto también trae problemas éticos porque cómo evitamos que la sociedad se convierta en lo que sugerían cierto país en los años 30 de tener una clase perfecta de ojos azules y rubios bueno esto es un problema bastante serio pero mírenlo desde el punto de calidad de vida y desde el punto de vista económico lo que se podría ahorrar y la calidad de vida que podría tener un individuo si le eliminamos algo que sería un factor de discapacidad para el resto de su vida hay un número especial que se los doy como referencia que pueden meterse en ese en ese link que aparece ahí sobre la privacidad y seguridad de la información médica el punto que quiero darles acá más que nada es el siguiente en Estados Unidos el problema número uno sobre la privacidad es es el factor económico si alguien se entera de que yo tengo un problema cardíaco con problema de cáncer la compañía de seguros o no me da seguro o me cobra tres veces lo que le cobra a otra persona entonces si yo no me entero es mejor sin embargo en Ruanda si uno era Tutsi podría ser parte de un genocidio bueno el ministro de Haití de Ruanda escribió un artículo ahí si fuéramos parte de la India donde hay un sistema nuevo ahora que afecta 1.4 billones de personas que se llama Adhar el único político que se opuso a eso escribió acá y esta muchacha Julia Powell se escribió sobre la herramienta de Google Deep Mind en una época de algoritmos como ella lo llamó y que fue extremadamente popular para que tengan una idea estos números generalmente hay unos 400 800 números que han sido bajados bueno este número entero fue bajado unas 160 mil veces por gente de otros ámbitos o sea la importancia no es solamente dar información en mi caso que soy ingeniero biomédico a ingenieros biomédicos pero dársela a economistas a dietistas a gente que tenga que ver con la inteligencia artificial etcétera etcétera la ciencia de computación las estadísticas la parte de sistemas y obviamente la medicina y afecta a todas estas partes humanos animales plantas y obviamente hay una ventana en el eje de tiempo de detectar responder controlar y prevenir y hoy por hoy tenemos un montón de herramientas electrónicas que nos permiten hacer cosas que antes eran imposibles yo voy a tratar de mostrarles algo que tiene que ver con el famoso data mining bueno qué pasa cuando nosotros tenemos síntomas por ejemplo de la gripe la gente automáticamente primero no van al médico no van al servicio de emergencia simplemente con síntomas porque entonces no hay información en el sistema médico pero sí existe en las farmacias y existe en los supermercados porque la gente compra digamos jugo de naranja sopa de pollo matchball soup o sea hay gatorade medicaciones como ibuprofen tylenol y entonces a través del código de barras cuando uno hace una compra y es escaneado esto es un sistema hecho para ventas de cosas o sea digamos cuando uno tiene 100 cajones de coca cola y le quedan solo 10 el sistema automáticamente le pide a coca cola que le mande otros 90 bueno entonces la computadora le dice al personal de ese supermercado qué fue lo que se vendió en qué fila está para reemplazarlo el precio etcétera etcétera bueno entonces si nosotros ponemos en un mapa geográfico de información la dirección real física de todos los supermercados de todas las farmacias y vemos lo que se está vendiendo podemos detectar cosas que están pasando a nivel de síntomas entonces generalmente los primeros en enfermarse son los niños entonces podemos detectar porque si hay absentismo y lo mostramos también en ese mapa superimpuesto entonces tenemos algo como esto donde ustedes pueden ver acá en rojo un clúster que pasa en una parte de la ciudad donde se han vendido ciertas drogas etcétera ¿por qué esto es tan importante? porque podemos compartir información sobre distintas cosas por ejemplo hay medicamentos para problemas de diarrea otros problemas para respiratorio fiebre etcétera pero los síntomas del resfrío común son exactamente los mismos síntomas de los elementos de bioterrorismo por eso tiene una aplicación tremenda entonces se podría hacer un montón de prevención con sistemas de vigilancia sindrómica como el que le mostré otro problema sobre todo para gente de mi edad es que a medida que van pasando los años tomamos más medicaciones y esto se puede convertir en un presupuesto muy caro podemos encontrar por internet ventas más baratas pero ¿qué pasa? ¿cómo sabemos con seguridad cuáles son los ingredientes o las cantidades? bueno hay varios artículos en la revista esta de Spectrum de septiembre del 2019 en la cual pueden ver esta tecnología llamada blockchain que les ayuda a hacer un último punto que quiero hacer es esto de la geomedicina que es muy importante cuando cada vez que yo voy al médico me preguntan si fumo yo siempre he dicho que no pero cuando viví en Los Ángeles iba a la UCLA respiraba y al respirar en Los Ángeles en los años 70 era equivalente a fumarse una caja de cigarrillos por día y esa información no está en mi sistema médico entonces todo empieza acá que nos enferma son nuestros barrios los materiales con los que construimos y pintamos nuestras casas nuestros comportamientos las carreteras pueden ver acá el mapa de Delhi acá abajo a la derecha ahora por el COVID cómo se aclaró todo pero es terrible en Beijing lo mismo esta fue una una prácticamente una tabla un índex que lo hizo la Agencia del Medio Ambiente de Estados Unidos y prácticamente si si vamos a a ese nivel de 301 a 500 uno no debería salir de la casa bueno en en New Delhi se se midieron 999 en varios puntos o sea que es es increíble de poder entender y por supuesto hubo artículos que salieron en octubre del 2017 en la revista Lancet diciendo que si sumábamos todas las muertes hoy por hoy de SIDA más tuberculosis más malaria y lo multiplicamos por tres ese es el número de gente que está muriendo hoy por hoy prematuramente y en forma prevenible de la polución del agua o del aire y estas desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud eran las tres las diez condiciones más críticas en la polución del aire y los cambios climáticos los las enfermedades no comunicables la influencia etc los servicios médicos esto yo no sé cómo está la situación en Argentina pero les puedo asegurar en este momento en Estados Unidos los errores médicos si ustedes se ponen a pensar la inteligencia que puede venir por AI o por lo que sea deberían de salvar vidas bueno debido a lo que yo considero las islas de información entre 400.000 a 440.000 personas mueren por año por errores médicos lo cual parece completamente inconcebible es la tercera razón de muerte después de los problemas cardíacos y del cáncer y son prevenibles bueno la basura y por supuesto hay muchos estudios que se pueden hacer mostrando las conexiones de todas estas cosas en Uruguay el servicio del Instituto Nacional de Carne desarrolló este sistema de identificación del ganado para hacer trazabilidad que es fantástico porque en un mapa prácticamente hay 20 millones de vacas 12 millones de ovejas que están todas identificadas y desde el día que nacen hasta el día que mueren esa información sigue al animal en las cajas en las cuales se exporta y en el día de mañana cuando tengamos sensores en las heladeras el internet de las cosas le puede decir al mercado que nos estamos quedando cortos de carne pero también el mercado nos puede avisar la caja que usted tiene en su heladera está contaminada devuélvala no la coma tírela bueno entonces eso también es parte de la prevención hoy por hoy acá tenemos un sistema de información para la salud otro para el dental otro para la visión y entonces todas estas cosas están separadas si vivimos en múltiples ciudades o países hay información por todos lados a medida que envejecemos les hablé de los especialistas y por supuesto múltiples hospitales entonces la dimensión en el eje del tiempo debería ser un solo sistema que contenga toda esta información prenatal como fue el nacimiento la información genética de familia las inmunizaciones que esté toda esa parte de geomedicina que les mencioné la información de la salud que en muchos casos yo pienso que debería ser incorporado en el sistema escolar de enseñarnos dieta nutrición ejercicios la salud mental etc y finalmente esto fue un meeting que yo organizé en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos donde traje a 23 distintas agencias del gobierno las que están en celestes son de la salud las otras no lo eran pero tenían información que yo consideraba relacionada con la salud y creando un sistema interconectado donde se pudiera utilizar eso con motivos de la prevención mi última observación tienen que ver con el con el sistema de la familia Medici en Italia la corte de los Medici ellos trajeron gente de multidisciplinas de interdisciplinas y esa gente generó una convergencia de o sea había científicos había escultores había pintores y esa la innovación del renacimiento vino de ese poder eso lo pueden leer en este librito chico de el efecto Medici de Franz Johansson que habla justamente de estas cosas y entre las cosas que menciona es Darwin que mucha gente yo les pregunto a los estudiantes de qué profesión era Darwin la mayoría siempre me dice biólogo y no era biólogo era geólogo pero gracias a lo que él hizo y de traer estos pajaritos y dárselos a un zoologo él rompió esa barrera porque no tenía nada que lo controlara diciendo no las cosas en este campo son así o asá entonces esa intersección de múltiples campos fue la que permitió esa evolución concluyendo entonces todo está conectado y aún desconectado la importancia de esa desconexión es enorme la calidad la eficiencia la efectividad que tenemos es muy importante mantenerla a través de esa interoperabilidad y tenemos que mirar a los problemas en una forma holística con un sistema dinámico de multidisciplinas e interdisciplinas eso es todo perdón por la demora gracias muchas gracias Luis te puedo decir que hoy tenemos más gente que nunca con lo cual estamos muy contentos estamos muy contentos y vamos a las preguntas la primera es de Romina Cabrera que pregunta ¿el genoma humano permitirá prevenir enfermedades? si si ya está previniendo si 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 te metes en la página del NIH hay todos proyectos ahí que ya están lidiando yo no quise poner más láminas porque con lo que puse ya eran montones pero pero hay proyectos que justamente hay hay problemas éticos que se están generando de que hacer porque si bien muchos de estos problemas empiezan a ser corregidos podemos llegar a esa otra etapa que no 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 sería tan agradable ¿no? en fin está bien Sebastián Chavarría pregunta tengo dos preguntas ¿la visión holística está relacionada necesariamente con la tecnología? y si lo estuviese ¿las normas éticas únicamente se justifican en medicina en que las soluciones que se proponen para un problema se resuelvan los problemas? es decir ¿sería una ética de tipo consecuencialista? bueno yo yo pienso que no cuando yo hablo de multidisciplinas e interdisciplinas en el año 2009 di una charla en Rosario para la Sociedad Argentina de Ingeniería y justamente la primera pregunta que me hicieron fue ¿a qué se refiere con multidisciplinas e interdisciplinas? entonces yo le pregunté a la audiencia de qué profesiones eran y pregunté ¿cuántos de ustedes son enfermeras? y no había ninguna y les digo bueno no sé si saben pero 90% del tiempo cuando estamos en un hospital el que se encarga de nosotros no es el médico es la enfermera me parece que deberían tener enfermeras en el meeting había doctores pero no había enfermeras por supuesto no había dietistas no había nutricionistas no había gente que tenía que ver con el ejercicio entonces creo que la tecnología está facilitando por ejemplo hoy por hoy este reloj que yo tengo me permite ver los pasos que tomo me mide las horas que yo duermo el ritmo cardíaco etcétera etcétera bueno esa información obviamente la tiene la podría incorporar alguien que entienda sobre relojes yo no los entiendo pero puede utilizar la información entonces tengo que integrar a alguien que me traiga esa información y que me la haga útil este pero desde el punto o sea que está el punto tecnológico que les acabo de describir pero también está el punto de vista médico porque necesito saber cuántas calorías debo de comer si quiero hacer tanto ejercicio o no porque en cierta forma lo que estamos haciendo es medir riesgos entonces disminuimos ciertos riesgos porque al fin y al cabo todos vamos al mismo lugar yo diría que es como podríamos llegar a morirnos sanos o sea vivir una buena vida con el mínimo gasto para la sociedad y vivir una vida sana poder tener la memoria poder disfrutar de lo que sea de lo que no de la vida y con el mínimo sufrimiento pero pienso entonces que hay un montón de técnicas hay un montón de tecnologías y hay un montón de personas con distintas características que nos van a permitir usar esas tecnologías y hay que incorporarlas a este mapa gracias Valentina Zapupo que nos está escuchando y viendo desde Italia y si no recuerdo mal desde Catania pregunta ¿considera el plan de perspectiva de los lugares con mayor población de cara al 2100 a pesar de la importancia de la interconexión horizontal con el propósito de mejorar nuestras vidas parece que con el horizonte fatídico ya está predefinido cómo podemos luchar éticamente contra un desastre que sin embargo ha sido predicho hasta la fecha inclusive mejorando todos los sistemas sociales y convenciendo a las personas de que mejoren su estilo de vida está claro que cada cambio tiene costos muy altos y sabemos que la forma más sencilla es la practicada bueno yo una pregunta muy siciliana yo simplemente diría lo siguiente si contáramos con un sistema a nivel mundial donde todos tuviéramos acceso libre al rápido internet digamos entonces podemos vivir en cualquier lado del mundo la situación actual que estamos viviendo del COVID-19 nos está mostrando yo les estoy hablando de Estados Unidos ella me está hablando desde Italia no necesito vivir en una ciudad grande para poder trabajar o para poder estudiar o para poder tener un médico que me visite o incluso yo visite al médico para no sé a un psicólogo o sea hay muchas cosas que la tecnología a nivel genérico nos está ofreciendo que por primera vez las estamos explorando yo vengo hablando de telemedicina por décadas sin embargo esta crisis corriente es la que realmente ha actuado como un catalista para la educación simultánea para la gente que produjo Zoom para un montón de cosas que previo no la teníamos o la teníamos pero no las usábamos y entonces soy de los que piensa estoy influenciado por mi vida y por lo que he vivido de que las crisis por eso trataba de poner cierto énfasis dicen eso porque pienso que las crisis están generando soluciones en distintos países como el ejemplo que les di de Alemania que gracias a la desgracia del accidente nuclear se pusieron a usar energía renovable entonces pienso que alguno de los problemas que Valentina sugiere por favor no interrumpan pidan la palabra o escriban sean disciplinados perdón Luis adelante no simplemente entonces pienso que es una situación difícil de decir o sea el IE cubo se conoce mucho a niveles de estándar y en esta parte es difícil tener un estándar porque cada país tiene dificultades que otro país no tiene entonces esas crisis o sea lo que yo vi cuando estaba haciendo el estudio de la charla que iba a hacer en la mañana me di cuenta que hay ciertos países que incluyen a la India Filipinas Estados Unidos China y no me acuerdo ahora cuál era el quinto si era Malasia pero que constantemente tienen los mismos problemas año tras año tras año o sea California con los incendios pero los huracanes o sea Estados Unidos tiene muchos recursos pero también tiene cosas que de repente uno no las ve en otros lados la pobre gente de Haití justo tiene la capital arriba de un crack donde va a haber terremotos la ciudad de New Orleans está construida debajo del nivel del mar después de Katrina yo no sé por qué no usaron ese dinero para construir una ciudad a un nivel más alto para evitar problemas que van a venir en el futuro entonces por eso mencionaba al principio de mi charla que el pensamiento crítico es algo que creo que tenemos que enseñarle a los estudiantes no alcanza con enseñar matemáticas con enseñar filosofía no el pensamiento crítico porque creo que a medida que la sociedad avance a medida que avancen estos niveles poblacionales van a haber problemas que no imaginábamos hoy por hoy la dependencia del espacio cibernético es tal vez 100% y tenemos riesgos que cuando empezó no existían se fueron desarrollando así como las cosas buenas también las cosas malas hemos visto gente en distintas partes del mundo siendo matadas por drones y quién soy yo para determinar si esta persona es buena o es mala si me gusta no me gusta quién determina eso es difícil pero estos son problemas éticos son problemas morales cómo puedo decir que bueno gracias a la energía nuclear puedo curar un tumor pero gracias a la energía nuclear podemos arrasar con una población entonces el balance es muy difícil y creo que los balances van cambiando por eso usé la palabra fisionerística pero dinámica porque va cambiando y yo no tengo todas las soluciones yo en general le digo a los estudiantes yo sé solamente 10% de cualquier problema el otro 90% me van a educar el resto del grupo que vengan a trabajar conmigo gracias Luis Carlos Bartó pregunta considera el rupturismo exponencial de las innovaciones tecnológicas frente a los anticuerpos de las reglas sociales y éticas ¿me la podés traducir? no 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 soy capaz de traducirla en todo caso después le vamos a pedir a Carlos Bartó que que aclare porque yo no la entiendo tampoco ¿crees que te lo haga ahora? ¿querés ahora? sí mira es muy simple las innovaciones en general tecnológicas están creando una disponibilidad que es exponencial también es así que se habla de una economía de la abundancia y no de la escasez y estas exponenciales por ejemplo la propia población realmente claro no dependen de una tecnología pero cosas como esta que estamos viendo de la internet a la cual vos decías recién que habría que considerarla como un servicio público ya está Elon Musk ya lo resolvió el problema nos ha puesto cientos de satélites online con lo cual no va a haber más problema que nadie quiera regular ese servicio esa es la pregunta la sociedad la ética las reglas las leyes ¿no es un anticuerpo contra las innovaciones? esa es la pregunta bueno mira el problema lamentablemente es que no tenemos en el mundo una sociedad homogénea y me refiero no solamente homogénea económicamente pero políticamente hablando a mí cuando estaba estuve en un grupo éramos calculo que no más de 20 personas entre rusos y americanos definiendo términos para que hubiera una interoperabilidad semántica porque ciertos términos que usa un país no son la interpretación que tiene otro país entonces a no ser que tú tengas una tabla que para que la gente entienda cuando yo digo esto qué es lo que estoy diciendo por ejemplo en China no se permite el acceso abierto a todo lo que tú quieras leer entonces cuando yo mando propaganda suponete de de una camisa o de un par de zapatos porque vendo camisas o zapatos y y lo estoy mandando en forma abundante para ellos eso es un ataque cibernético ¿entendés? para nosotros en Estados Unidos no lo es es simplemente spam y bueno y tener formas filtros para sacarlo etcétera etcétera pero entonces es muy difícil hacer ciertas cosas para el que invirtió el dinero desarrollando el internet darlo en forma libre al resto del mundo no es necesariamente una forma conveniente te digo desde el punto de vista de negocios yo tuve la suerte de estar en una agencia de la salud en la cual compartí el banco con 15 otras agencias y pude entender más o menos cómo los distintos grupos usaban esas tecnologías para distintas cosas o sea yo usaba esas computadoras para para la salud mientras que ellos las usaban para determinar el tiempo son todas cosas válidas que la sociedad necesita pero cuando vamos a nivel mundial cada país tiene otras otras éticas otros tienen perjuicios tienen este grupo no puede entrar acá aquel grupo puede el que no tiene dinero o sea no son solamente filtros económicos son filtros sociales filtros raciales o sea hay un montón de cosas que hasta incluso de repente religiosos donde la mujer no puede entrar en ciertos lugares entonces es muy complejo lo que estás hablando Dice Jorge Hoffman como resultado de la presente crisis sumado a la tecnología actual y futura la propuesta es el revisionamiento tanto de las ciudades y por lógica resocialización de los individuos dado que el aislamiento del producto no vive en ciudades numerosas yo no sé yo creo que en este momento estamos todos en el mundo todos los que están en esta pantalla estamos en una cajita de experimento porque nunca nunca vivimos esto ¿no? o sea no me atrevo a o sea todos podemos tener una opinión pero me parece que que sería muy prematuro poder tener con cierta cohesión debido a la forma de que están sucediendo las cosas en los distintos países hay países que ya se están juntando de vuelta pero el problema no ha sido resuelto ni mucho menos muchos de los lugares donde pensaron que ya estaban bien están empezando a caer más gente es un problema muy serio y obviamente es como si yo hiciera una pregunta ¿qué es esto? un problema económico un problema educacional un problema político un problema de empleo de trabajo de defensa nacional o de salud y es un problema que diría sí en todos porque entonces no podemos mirarlo de un solo aspecto y es muy probable que yo mire tal vez un poco más aspectos que en general el resto pero no no voy a tener una forma exacta de contestar esto lamentablemente gracias foro pregunta de acuerdo a lo que usted dice que en el último año de vida es potencialmente más caro se debería desde la ética justificar la seguridad social en salud universal sobre todo porque la mayoría de las personas ancianas no están en este momento en condiciones de costearla además que ahora hay un número creciente de personas sin hijos ética de la justicia o ética de la sobrevivencia bueno yo yo pienso esto nuevamente es algo muy personal yo no pienso que ningún gobierno me tiene que decir a mí cuánto puedo yo vivir por otro lado mucha gente también dice bueno yo ya viví mi vida no quiero vivir más y las reglas sociales de repente no dejan que esa persona termine con su vida o que lo ayuden a terminar con su vida lo cual es otra discusión separada pero pero pienso pienso que no sé a no ser que acá la ley en general te permite crear prácticamente como si fuera un testamento en caso de que pierdas la noción mental de poder tomar decisiones ¿qué es lo que querés hacer? Es que su respuesta se la dan a su presidente entonces vamos a otra pregunta Ramón Mujica desde Lima dice ¿el entendernos sistema de justicia deberá ayudarnos a respetar las normas del lugar de origen del agraviado apoyando en filtros de los ISP puedan obligar a implementar? bueno lo interesante de esa pregunta es que la enfermedad no conoce fronteras o sea de la misma forma que yo les mostré al principio aviones que se movían a todos lados hay pájaros que vuelan de un país a otro y pueden traerles enfermedades esos mismos pájaros y no conocen fronteras entonces no pienso que un gobierno o otro gobierno pueda determinar fuera de sus fronteras qué derechos tiene quién sería sería muy lindo tener leyes internacionales sería muy lindo también tener a nivel de cooperación entre todos los países del mundo un estándar donde cada uno de nosotros pudiera viajar de Argentina a Estados Unidos a Rusia a China a donde queramos y poder utilizar en caso de que nos enfermemos esa información porque ellos la pueden leer evitamos problemas pero una vez que fuimos tratados se puede agregar información en eso y traerlo con nosotros independientemente a donde vamos o sea que no haya un problema de fronteras para incorporar o usar la información eso me parece fantástico pero no creo que ningún gobierno pueda decir debido a donde uno nació si uno es ciudadano de un país generalmente se tiene que atener a las leyes de ese país nos guste o no nos guste si no nos gusta nos tenemos que ir de ese país me parece a mí sí muchas gracias yo aprovecho este momento que no veo ninguna pregunta de ningún participante para hacer una pregunta yo desde el punto de vista de la ciencia política una pregunta interesante sería para ti ¿cómo integrarías las agencias estatales para que tomen medidas razonablemente holísticas? bueno si se meten en Google y escriben US como US Healthcare Transformation coma Luis Kun van a ver un meeting que es ese de junio 1 y 2 del 2009 donde traje 23 agencias el punto era que dialogaran cada una de ellas presentara qué tipo de información tienen cómo la obtienen y después que todos presentaron todas esas información discutir con gente de 30 distintas sociedades cómo podríamos integrar esa información o sea el meeting se llamaba Interoperability Summit porque era en el periodo que Obama iba a hacer la reforma y lo que nosotros estábamos tratando de decir era que la reforma era necesaria pero no era suficiente entonces en vez de reforma transformación entonces era Interoperability Summit Healthcare Reform o Healthcare Transformation y ese era el propósito traer a las agencias muestren lo que tienen y entonces con las agencias presentes cómo podríamos integrar por ejemplo este cuando yo voy a mi cocina acá en Washington este en este momento las bananas son de Honduras las peras vienen de Argentina algunas uvas o de Mendoza o de Chile el salmón viene de Chile los arándanos son de Perú la palta o los abocados y la frutilla vienen de México entonces cómo sabemos qué productos pueden ser usados si usan fertilizantes si están modificados genéticamente si han usado materiales tóxicos bueno entonces qué pasa el departamento de comercio tiene el número de todas las cajas que han venido de todos los países ellos saben lo que se ha importado y lo que se ha exportado entonces en cierta forma pueden saber o pueden ofrecer ese tipo de información la oficina del medio ambiente si yo me meto puedo saber debido a mi código postal la contaminación del aire y la contaminación del agua bueno pero eso como les dije no es usado pero podría ser incorporado porque yo vivo en tal área entonces podría decir este es el agua que tomo de la misma forma que yo les mostré la trazabilidad del ganado en Uruguay en ese mapa ellos tienen un sistema geográfico que muestra dónde nació el animal y prácticamente sabemos el agua que toma de dónde viene y el pasto que come cuando ese ganado se vende a otro lugar cambian las coordenadas geográficas y ahí cambia de dónde viene el agua de dónde viene lo otro pero en forma similar muchas de las cosas que nosotros consumimos podrían estar consideradas por esa agencia la NASA nos ofrece montones de información con sus satélites la NOAA sobre los océanos y sobre los ríos en fin hay un montón de parámetros que están ahí pero la gente no los usa y el segundo punto sería que eso sería por ejemplo el sistema educativo mucha gente pero ¿y cómo la escuela? bueno la escuela en mi forma de ver las cosas tiene tres aspectos uno es el desarrollo social ¿no? el contacto con otros niños con maestros el sentirnos contentos cuando un maestro es bárbaro y sentirnos horrible cuando un maestro es terrible pero aprender a lidiar con esas cosas lo mismo con compañeros que son flexibles que son inflexibles bueno pero están después las materias que estudiamos pero hay una serie de cosas por ejemplo yo he preguntado muchas veces ¿qué ha salvado más vidas? vacunas antibióticos han dicho muchos y en realidad es lavarse las manos y eso lo aprendemos en la escuela entonces si la obesidad es uno de los cinco problemas más grandes que había ¿por qué no enseñar dieta y nutrición? sacar las papas fritas y los y los frankfruiter de la de la cocina de lo que se le ofrece a los estudiantes al mediodía poner frutas poner legumbres entonces empezamos a cambiar el sistema de prevención enseñando yo soy de esos que piensan que la educación es la cosa número uno para tener hay una correlación enorme entre el conocimiento el empleo el dinero que uno pueda ganar cuanto más educación hay más posibilidades de avanzar hay y no tiene que ser educación de títulos universitarios puede ser educación tecnológica de cómo usar equipos de lo que sea o sea hay muchas profesiones que son muy necesarias pero hay que educarse bueno entonces hay un montón de cosas que vienen de ese ángulo entonces la escuela tiene que estar presente en esa discusión generalizada donde hay montones de agencias del Estado gracias gracias Luis gracias realmente has satisfecho todas nuestras preguntas nos has mostrado un aspecto muy interesante de integración del conocimiento y yo creo que en unos minutos tu clase tu conferencia va a estar ya en 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 youtube yo le voy a pedir a nuestro presidente Juan Carlos Ferreri que cierre esta magnífica reunión en la cual aprovecho para agradecerle a todos a todos a todos los que han visto porque son también protagonistas viendo porque después nos van a hacer sus observaciones nos van a hacer preguntas y críticas y con eso vamos a aprender presidente muchas gracias Antonio pero ante todo muchas gracias Luis Kun por esta interesante conferencia que muestra la posibilidad de mejorar sobre la base de lo que vendrá pero sobre la base de lo que existe y eso es realmente esencial ahora como yo digo me ha pasado en las previas conferencias que aprendemos algo y nos dejan preguntas entonces yo voy a hacerme voy a hacerle en este breve instante un comentario en realidad tal como veo la evolución de estas conferencias no solo la tuya Luis sino las anteriores me da la impresión que una conferencia de cierre debería ser la ética y las utopías puesto que cuando uno trata de conjugar los intereses tecnonacionalistas las fronteras las diferencias de carácter social o étnicas y esencialmente políticas muchas de las cosas que estoy escuchando y de las que aprendo como dije resultan utópicas entonces cabe preguntarse si las las utopías son considerables desde un punto de vista ético y cuál es la necesidad de hacerlo en suma nuevamente muchas gracias Luis muchas gracias Antonio muchas gracias a todos los que están presentes y Juan como siempre gracias por tu efectiva coordinación y con esto entonces dejamos cerrado salvo que Luis quieras hacer un comentario sobre lo que dije pero si no si bueno Juan Carlos gracias por tus comentarios yo diría que a medida que van avanzando las charlas se puede originar algo posteriori a las charlas que puede ser de repente en la dirección de lo que estás diciendo tú ahora este que en un futuro abarquemos otro ángulo y de repente que incorpore áreas en las cuales empezamos a ver este otros problemas sociales bien bueno muchas gracias por la participación entonces si con esto con este comentario Luis Kun con nuevamente mi agradecimiento a todos cerramos esta conferencia muchas gracias los espero el miércoles que viene salveito no Gracias.